En la puerta de su casa y de varios impactos y evaló acabaron con la vida de un menor de edad el pasado fin de semana en el barrio Eucarístico. A Luigi y Fernando Aldana le quitaron la vida luego de que un amigo fuera a su casa en el barrio Eucarístico para invitarlo a compartir en un establecimiento público. Pero dos disparos que sonaron poco después de cerrar la puerta alertó a su familia que al salir lo encontraron tendido en el suelo metros más adelante de la vivienda. Al encontrarle signos vitales lo llevaron al hospital Luisa Blanque de La Plata a donde llegó sin vida. Los hechos ocurrieron a las 9 y 30 de la noche del sábado. Luigi era el último de tres hermanos y según sus familiares no le conocían amenazas. Las autoridades iniciaron la investigación para esclarecer el crimen del joven quien de acuerdo con sus seres queridos se dedicaba a oficios varios.